J.J. de BTS es el primer miembro del grupo global en lanzar su primer álbum en solitario, Jack in the Box. Durante las últimas semanas, J.J. se ha estado preparando para su debut en solitario con varios teasers para preparar a sus fans. Luego, el 14 de julio, J.J. lanzó la fiesta previa al lanzamiento para celebrar el lanzamiento de Jack in the Box. Muchos artistas fueron invitados a la fiesta, incluidos los miembros de BTS, y las fotos de la celebración comenzaron a inundar varias redes sociales. Artistas como Tiger, J.K. Jun, Mirai, Bibi, Jessy y más fueron vistos en la celebración. J.J. de BTS 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 J.J. de BTS